Es el final del siglo Es el final del siglo La era de la igualdad Colores de guerra contra la tiranía De lejos llegan y están Igual que tú buscando la libertad Buscando la libertad Buscando la libertad Buscando la libertad ¿Quién hizo la frontera? ¿Quién mata y condena a la libertad?